Warren Buffett acaba de cumplir 90 años y en este vídeo en el cual contaremos gran parte de su trayectoria lo utilizaremos como un vídeo tributo. Quédate hasta el final, primero porque este vídeo será muy interesante pero hacia el final comentaremos cuál es su estilo de inversión porque creo que será de gran valor para todos nosotros. Así que comenzamos. A finales de este mes Warren Buffett cumplirá 90 años y a pesar de tener muchísimos libros escritos acerca de él y otros artículos escritos en torno a su vida profesional y que además cada movimiento que realiza es ampliamente cubierto por la prensa especializada no se me ocurre una mejor manera de celebrar su influencia realizando o produciendo el siguiente vídeo acerca de lo que ha sido su vida y la contribución que ha dejado para muchísimos inversionistas alrededor del mundo y me incluyo. Indudablemente Warren Buffett es uno de los financieros y gerentes más idolatrados y seguidos alrededor del planeta. Su enfoque sobre la inversión combinado con su increíble visión sobre los negocios le ha permitido generar una ganancia media anualizada de aproximadamente el 20,3% anual y esto desde 1965. Esto es poco más del doble del 10% de ganancias anualizadas que ha generado el índice estándar Ampours 500 durante el mismo periodo de tiempo. Por sus magníficos resultados Buffett ha sido apodado como el oráculo de Omaha pero mucho más allá de su extraordinaria carrera bursátil Buffett es para muchos un verdadero modelo a seguir. Los inicios del oráculo de Omaha Warren Buffett nació el 30 de agosto de 1930 en Omaha, Nebraska. Su padre Howard era un corredor de bolsa que posteriormente se convertiría en congresista y su madre Leila era ama de casa. Cuando niño, Buffett pasaba la mayor parte de su tiempo en la firma de corretaje de su padre leyendo desde libros de inversión hasta informes anuales de distintas empresas. Warren era muy unido a su padre y le atribuye gran parte de su éxito y afirma constantemente que fue quien le introdujo en el mundo de la inversión. Desde muy temprana edad, Warren Buffett tuvo una comprometida afición por los negocios. Algunos de sus primeros emprendimientos fueron vender chicles y botellas de Coca-Cola y esto ofreciéndolos de puerta en puerta. Su abuelo tenía una tienda de comestibles, así que Buffett compraba paquetes de productos y los vendía individualmente cada uno a un precio mayor, obteniendo de esta manera un gran beneficio. Warren hizo su primera inversión con tan solo 11 años, usando el dinero que había ganado hasta entonces, cerca de unos 120 dólares. Usó este dinero para comprar sus primeras acciones. Decidió comprar acciones para él y para su hermana en una compañía de gas y petróleo llamada Cities Service, que hoy en día se denomina Citgo. Cada uno, Warren y su hermana, compraron tres acciones a un precio de 38 dólares con 25 centavos por acción. Después de invertir en aquellos valores, el precio bajó rápidamente hasta unos 27 dólares por acción. Pero un aguerrido, Buffett, se aferró con fuerza y esperó hasta que el precio subiese hasta unos 40 dólares, momento en el que vendieron y obtuvieron una pequeña ganancia. Después de tomar esta ganancia, el precio de Cities Service subiría hasta los 202 dólares y Buffett se daría cuenta que podría haber ganado muchísimo más dinero si se hubiese esperado. Dice que aprendió mucho de esta primera inversión, tanto como la necesidad de ser paciente y no precipitarse en una decisión sin razón. De ser rechazado por Harvard a encontrarse con Benjamin Graham. Buffett se graduó de la secundaria en 1947 a la edad de 17 años, con una leyenda en su anuario que decía de la siguiente manera, y abro comillas, le gustan las matemáticas, es un futuro corredor de bolsa, cierro comillas. Después de la graduación, Buffett no estaba interesado en seguir estudiando, considerando la cantidad de dinero que ya estaba ganando, pensó que esto solo lo retrasaría en el logro de sus objetivos. Pero su padre le convencería para que se matriculase en la Universidad de Pensilvania, y Buffett estudió allí negocios durante dos años, pero no estaba contento, así que se cambió hacia la Universidad de Nebraska, donde se graduaría a los 19 años, obteniendo su título en Administración de Empresas. Después de la graduación, Warren Buffett quería ir hasta la Escuela de Negocios de Harvard, ya que pensó que sería más estimulante mentalmente, y le daría la oportunidad de aprender más, pero lamentablemente fue rechazado. En su lugar, decidió ir hasta la Escuela de Negocios de Columbia, para estudiar su maestría. Warren Buffett elegiría Columbia, después de leer el libro El Inversor Inteligente, escrito por Benjamin Graham, que según Buffett, es el mejor libro sobre inversión que jamás se haya escrito. Cuenta Warren que, cuando se enteró de que Benjamin Graham enseñaba en Columbia, tuvo que ir necesariamente a estudiar allí. Graham se convirtió en una gran influencia para Buffett, quien afirma que fue la persona más influyente para él, después de su padre. Warren aprendería los fundamentos de la inversión en valor, y fue el único estudiante, mientras Graham dictó su catedra en Columbia, que obtendría una A más. Después de graduarse, Buffett estaba muy interesado en ir directamente a trabajar en Wall Street, pero tanto su padre como Graham le suplicaron que no lo hiciese. Buffett incluso se ofrecería para trabajar para Graham de forma gratuita, pero éste se negó, así que Warren regresó a Omaha y empezó a trabajar en la empresa de corretaje de su padre. Finalmente, unos años después, Buffett fue contactado por Graham, quien le ofrecería un trabajo en su sociedad, y en 1954, se mudaría de nuevo a Nueva York para trabajar allí. Los primeros pasos de su sociedad de inversión. En el año de 1956, Graham cerraría su firma de inversión, por lo que Buffett decidió volver hasta Omaha. Fue allí donde comenzaría su propia sociedad llamada Buffett Associates Limited. Siete miembros de la familia y amigos invertirían 105 mil dólares de la época en total. A finales de año, la sociedad ya administraba alrededor de 300 mil dólares. Hacia 1962, esta sociedad ya tenía un valor de 7,2 millones de dólares, y Buffett decidió fusionar todas las sociedades en una sola, formando de esta manera a la Buffett Partnership Limited. La cantidad mínima de inversión era de 100 mil dólares. Ese mismo año, Warren Buffett conocería a Charlie Munger, y congeniaron inmediatamente, iniciando de esta manera, la famosa amistad y sociedad que se mantiene hasta el día de hoy. Buffett Partnership Limited siguió teniendo muchísimo éxito. En 1966, los activos se elevaron a más de 44 millones de dólares, y Buffett decidió detener cualquier nueva inversión. En 1968, mientras se preocupaba por el aumento de los precios de las acciones, la sociedad obtendría un gran beneficio, que superó los 104 millones de dólares. Buffett disolvería a la sociedad en 1969, ya que afirmaba que no podía encontrar ninguna ganga en el mercado actual. Liquidaría entonces todos los activos, excepto Berkshire Hathaway y Diversified Retailing. Distribuyó todas las acciones de los socios de Berkshire, pero mantuvo su propia participación, que se situó en el 29%. La historia detrás de la compra de Berkshire Hathaway. Buffett comenzó a comprar acciones en Berkshire Hathaway en 1962, cuando se dirigía principalmente como una compañía textil, y era propiedad de Sidbury Stanton. En 1964, el señor Stanton ofreció comprar las acciones que poseía Buffett, a un precio de 11 dólares con 50 centavos por acción. Buffett aceptó esta oferta pensando que el negocio no iba a mejorar. Sin embargo, cuando Warren recibió la oferta por escrito unas semanas después, la oferta decía 11 dólares coma 37 cinco centavos. Este intento furtivo de ganar un octavo de dólar extra hizo que Buffett se enfadara. Decidió no vender y en su lugar continuaría comprando más acciones de Berkshire Hathaway. Finalmente, se hizo cargo de la Berkshire en un acto de retribución y despidiría inmediatamente a Stanton. Buffett intentó seguir con la parte textil del negocio al principio, pero se daría cuenta de que no había tantos beneficios y cambió poco a poco el modelo de negocios hacia lo que hoy conocemos como un conglomerado. En 1970 Buffett se nombraría a sí mismo presidente del consejo de administración de Berkshire Hathaway y escribió su primera carta a los accionistas. Estas cartas de Buffett son a día de hoy ampliamente seguidas y estudiadas por muchos inversores de todo el mundo. Pasar del enfoque cigar boots o colillas de cigarrillo al enfoque de los fosos defensivos. En 1971 Buffett hizo la mayor inversión de su carrera hasta entonces. A través de Berkshire Hathaway compró una compañía llamada Seas Candies por un valor aproximado de 25 millones de dólares. Esto estaba muy lejos del modelo de negocio en el que Berkshire Hathaway operaba originalmente, pero influenciado por Charlie Munger, este tipo de inversión pronto se convertiría en un movimiento de marca para la compañía, invirtiendo en negocios que creían que tenía un foso defensivo. Cuando hablamos de fosos defensivos, en términos básicos a lo que nos estamos refiriendo es a la capacidad que tiene una empresa para mantener una ventaja competitiva sobre el resto de la industria y mantener de esta manera su cuota de mercado. Como bien lo dice Warren Buffett y abro comillas. La decisión más importante en la evaluación de un negocio es el poder que tiene de fijación de precios o de pricing power. Si tienes el poder de subir los precios sin perder el negocio frente a un competidor, entonces tienes un muy buen negocio. Antes de continuar, si quieres profundizar sobre el estilo de inversión de Warren Buffett, te sugiero realizar nuestro entrenamiento avanzado de Value Investing o de Inversión en Valor. Es un entrenamiento espectacular. Aquí debajo te dejo un link con los detalles. Revísalo y nos vemos dentro. Aumentando el FLUAT, el factor diferencial de Berkshire Hathaway. La participación en el negocio de seguros por parte de Berkshire también se ha convertido en una marca registrada de éxito para Buffett. Cuando las compañías de seguros cobran las primas de sus clientes, este dinero no se gasta inmediatamente en el cubrimiento de otras reclamaciones de seguros. Ese dinero se queda en la compañía y se conoce como FLUAT. Es a raíz de esto que Berkshire Hathaway, gracias a sus negocios de seguros, ha gozado a través de las décadas al acceso a dinero en efectivo sin costo alguno. Esto es usado por Berkshire para invertir, esencialmente dándole un enorme préstamo sin intereses. Como dice Buffett y abro comillas, disfrutamos del uso del dinero gratis. Y mejor aún, nos pagan por tenerlo. Buffett durante la crisis tecnológica.com Berkshire Hathaway continuaría su exitoso camino durante la década de los 70s y los 80s, con Buffett tomando posiciones en empresas que resultaron ser icónicas en su cartera, de Coca-Cola Company, de Washington Post, de Nebraska Furniture Mart, entre otras. Pero los años 90 trajeron un nuevo e interesante desafío para Buffett y fue un ejemplo ideal de cómo puede mantener su plan a pesar de tener el mundo entero en su contra. Y es que a finales de los 90s, el atractivo de las nuevas compañías.com era simplemente demasiado atractivo para la mayoría de los inversionistas y pronto se convertiría en una burbuja. Warren Buffett, por otro lado, se mantuvo alejado de esta burbuja y en su carta anual a los accionistas afirmaría que los inversores en tecnologías se habían quedado más tiempo del que tenían. Warren afirmaba en su carta que el valor se destruye y que no se crea en cualquier negocio que pierda dinero. Si miramos atrás a la filosofía de inversión que aprendió de Graham, está claro que los negocios de tecnología durante este tiempo no representaban a las empresas que Buffett busca. Durante este tiempo, mucha gente pensó que Warren había perdido su toque o incluso en la revista Barons escribieron y abro comillas. ¿Qué pasa con Warren Buffett, cierro comillas? Ya que las acciones de Berkshire habían pasado de un máximo de $81,000 a alrededor de $40,000 por acción. Sin embargo, Buffett en retrospectiva tuvo la razón. A medida que el precio de las acciones de Berkshire se recuperaba a sus anteriores niveles máximos, una vez que la burbuja y la histeria terminaban. Su visión de mantener su enfoque a largo plazo venció a otros inversores una vez más. La crisis financiera Durante la crisis financiera del año 2007-2008, Buffett fue criticado una vez más. Esta vez por asignar el capital demasiado pronto y no conseguir las mejores ofertas. A lo largo del año 2008, adquirió grandes participaciones en grandes compañías como Goldman Sachs y General Electric. Fue en los momentos de pánico que Buffett pudo usar sus enormes reservas de dinero para invertir en empresas con un gran descuento del valor, según él calculaba sobre ellas. Sin embargo, las críticas pueden haber sido fuera de lugar, ya que cinco años después se informaría que había obtenido más de $10,000 millones de dólares de beneficios entre el año 2008 y el año 2011. Y esto a pesar de mostrar una caída en las ganancias del 62% durante el mismo año 2008. En particular, la inversión de Buffett en Bank of America es vista como un movimiento genial. Una inversión de $5,000 millones de dólares en Warrens pudo ser ejercida por una participación de más de $19,000 millones de dólares, lo que significa que para 2017 había obtenido una ganancia de aproximadamente $12,000 millones de dólares. Antes de seguir, quiero hacerte la siguiente sugerencia, y es realizar nuestro entrenamiento avanzado de Dividend Growth Investing, o lo que es lo mismo, invertir en dividendos crecientes. Es un entrenamiento interesantísimo, aquí de abajo están todos los detalles, y si tú quieres, nos vemos en los entrenamientos. Actividad reciente de Warren Buffett. En los últimos años, pocas cosas han cambiado para el oráculo de Omaha. Posiblemente, el mayor de los cambios haya sido el haber invertido en la tecnológica Apple, algo que hace unos 20 años no se hubiese ni siquiera imaginado el más fiel de los Buffettianos. Pero al final, estas inversiones, como otras tantas, son siempre la muestra de la capacidad de adaptación que tiene Buffett. Asimismo, dada tanto su avanzada edad como la de su compañero Charlie Munger, Buffett ha ido abriendo el camino a una posible sucesión en Berkshire, a pesar que bromea con el hecho de que seguirá dirigiendo la compañía cinco años después de haber fallecido. Entre los nombres que suenan para sustituirlos, se encuentran tres grandes gerentes de la empresa, Ted Wechler, Todd Combs y Ajit Jain. Los primeros son posiblemente la razón que está detrás de la compra de Apple por parte de Berkshire Hathaway, por lo que, viendo el éxito que ha tenido esta adquisición, es sinónimo de buenas expectativas para algunos. Además, algunas de sus compras para el conglomerado han sido muy exitosas, por ejemplo, algunas participaciones en Amazon, MasterCard, entre otras. Pensamientos finales. En vísperas de su cumpleaños número 90, Warren Buffett sigue impartiendo cascadas de conocimiento cada vez que tiene la oportunidad. Desde sus famosas entrevistas en Yahoo Finance o la CNBC hasta su reciente asamblea de accionistas, la primera que realizas en público por culpa del coronavirus. Cada espacio donde Buffett comparte su visión y experiencia es una fuente de aprendizaje para todos aquellos que lo seguimos. Como inversionista, las enseñanzas de Warren Buffett en mi propia forma de comprender los negocios y los mercados ha sido fundamental. Su famosa frase, soy mejor inversionista porque soy un mejor hombre de negocios y soy un mejor hombre de negocios porque soy un mejor inversionista, es un fantástico resumen de lo importante que es tener una visión empresarial en la industria de las inversiones. Así mismo, si algo ha destacado durante la carrera de Buffett, además de sus buenas decisiones de inversión, ha sido la integridad bajo la cual ha mantenido su profesión. Hay una frase muy famosa y que siempre intentaré repetirla, tanto a mí mismo como a mi propio equipo. Se tarda 20 años construir una buena reputación, pero solamente se tardan 5 minutos en destruirla. Y si piensas en esto, seguramente harás las cosas de manera diferente. Esta frase debería ser colgada en todas las escuelas de negocios del mundo. Para concluir, quiero decir que creo que las lecciones de inversión de Warren Buffett son y serán imperdurables o serán atemporales. Pero más allá de lo importante que resulte para algunos su enfoque al seleccionar acciones, el verdadero valor de Warren va alineado con las lecciones de vida mucho más profundas que impartido. La lección más importante que personalmente he aprendido es hacer un buen uso de nuestros hábitos, ya que al final de cuentas, nuestros hábitos terminan formando nuestro carácter. Si le damos la importancia que se merecen a nuestros hábitos, y si entendemos que son ellos los que nos terminarán formando directamente en nuestro futuro, seguramente empezaremos a tomar mejores decisiones de calidad para nuestras vidas. Y por último, qué mejor manera de cerrar este video con una de mis frases favoritas de Warren Buffett. Las cadenas de los hábitos son demasiado ligeras para sentirse, hasta que son demasiado pesadas para romperse. Como lo acabamos de mencionar, Warren Buffett ha tenido una trayectoria profesional, una trayectoria como inversionista que es espectacular. Por algo es considerado el inversionista más exitoso de todos los tiempos. Pero solo para finalizar, decir lo siguiente, observen que al principio él es fuertemente influenciado por Benjamin Graham, pero Benjamin era un inversionista del estilo Balwi. Es decir, Benjamin constantemente buscaba compañías del estilo colilla de cigarrillo, compañías que tal vez fundamentalmente no iban bien, pero para Benjamin significaban una oportunidad sencillamente porque cotizaban a bajos precios o cotizaban con descuento. Ocurre un cambio muy significativo en la manera de invertir de Warren Buffett, sobre todo a partir de su amistad con Charlie Munger, porque es precisamente a partir de ese momento cuando Warren no solamente buscaba compañías con un gran descuento en el precio, sino que buscaba específicamente compañías que tuvieran un foso defensivo, o como ya lo explicamos durante el video, que tuviesen ventajas competitivas que fuesen duraderas a largo plazo. Y que producto de estas ventajas competitivas, estas compañías tuviesen lo que se denomina como pricing power, que es la capacidad de subir precios sin perder clientes o sin naufragar frente a la competencia. Claro, cuando tú compras compañías con una gran calidad fundamental, que adicionalmente tienen estas características de calidad, pero es que además las compras con descuento, allí está la clave del éxito de Warren Buffett durante los últimos 50 o 60 años. Creo que ese es un estilo de inversión que todos deberíamos adoptar. Como siempre, si este video te ha parecido de valor, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Recuerda, recuerda, recuerda solicitar los 15 capítulos privados de nuestro curso gratis de bolsa. Es gratis, pero estará disponible por tiempo limitado. Aquí debajo te dejo un link con los detalles. Solicítalo y lo enviaremos a tu correo electrónico. Les pido y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.